Han puesto la categoría en este orden, primero la categoría de Camilo, luego Eisha. Eisha Marta en el segundo lugar. Y sí. Clase abierta, hembras. Cambiado, han subido esta perra al segundo lugar, Eisha al tercero, Eisha al trotter rápido. Lleguemos a Eisha. La categoría queda en este orden. Eisha, en el tercer lugar. Lleguemos a Eisha. Quinto lugar.